Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual voy a explicar paso a paso y de forma totalmente transparente cómo poder invertir 100 euros. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser explicarte tres formas distintas de poder invertir estos 100 euros. Y antes de empezar con el vídeo quiero dejarte claro que en este vídeo vamos a ver cosas serias, no voy a decirte invierte en ti mismo, invierte en libros, no voy a tratarte como si fueses estúpido si estás aquí, es porque lo que quieres saber es cómo poder invertir tu dinero y eso es lo que te voy a explicar. Además es súper importante que te quedes hasta el final del vídeo porque la última técnica para poder invertir estos 100 euros es una técnica que no he visto a nadie o bien a casi nadie hablar de ella en todo YouTube España y además es una de las formas más rentables de poder invertir 100 euros. Imagínate que te regalo un billete de 100 euros para que te lo gastes en literalmente lo que tú quieras. ¿Qué harías con esos 100 euros? Igual te lo gastarías en comprarte unos airpods de Apple o bien te lo gastarías en comprarte una acción de Apple. Pero estarás pensando que una acción de Apple no te puedes comprar más que nada porque una acción de Apple cuesta más de 100 euros, cuesta exactamente 148 con 85 dólares americanos. Y es que a día de hoy tenemos la suerte de vivir en una época donde podemos comprar acciones fraccionadas. Por lo tanto podemos comprar el 80% de una acción de Apple, podemos comprar media acción de Apple, incluso podemos comprar el 10% de una acción de Apple. Y esto es algo súper interesante que nos permite con 100 euros estar comprando parte de una acción de Apple. Y esto es relativamente nuevo. Hace años no se podía hacer y por 100 euros no te podías comprar ni un trozo de una acción de Apple. De una acción de Apple aún. Pero por ejemplo si buscamos cuánto cuesta una acción de Amazon podemos ver que cuesta 3.392,49 dólares americanos. Por lo tanto muy poca gente podría invertir en este tipo de acciones ya que son acciones bastante caras. Pero a día de hoy podemos invertir en Amazon con tan solo 100 euros ya que estaríamos comprando una parte de la acción. Y ahora mismo lo que posiblemente estés pensando es vale Adrián me parece genial la idea pero es que realmente con 100 euros por bien que los invierta no me va a dar mucho dinero ya que es muy poco dinero para invertir. Y eso no es del todo cierto siempre y cuando vayamos a invertir a largo plazo. Obviamente si invertimos 100 euros y queremos recuperar nuestra inversión dentro de un mes pues no habremos ganado mucho dinero pero si invertimos 100 euros vale vamos a poner aquí 100 euros y lo vamos a invertir a una tasa de interés del 10% anual durante 30 años que obviamente es una inversión a largo plazo. Estamos hablando de que esos 100 euros los vamos a multiplicar en 1744,94 euros. O sea una auténtica locura y si en vez de 30 años ponemos 40 años pues podemos ver que lo estaríamos convirtiendo en más de 4000 euros. Por lo tanto 100 euros bien invertidos a largo plazo sí que pueden ser una buena inversión. Por lo tanto si te regalo 100 euros tienes dos opciones o bien comprar unos airpods que dentro de 30 años estarán más que rotos o bien invertir en una acción de Apple que dentro de 30 años costarán más de 1000 euros. Con este pequeño ejemplo lo que quiero demostrarte es que 100 euros puede parecer poco dinero pero realmente es una cantidad que invertida a largo plazo nos puede dar bastantes buenos resultados. Antes de empezar a explicarte cuáles son estas tres técnicas para poder invertir tu dinero es importante que entendamos por qué en Estados Unidos invierten tanto y en Europa invertimos tan poco y por qué esto está a punto de cambiar. En Estados Unidos la gente está súper acostumbrada a invertir principalmente porque en Estados Unidos no tienen jubilación por lo tanto utilizan la inversión para ir ahorrando dinero e ir multiplicando ese dinero para cuando se jubilen tener dinero y poder vivir de ese dinero. Obviamente también hay gente que invierte pues para ganar dinero simplemente pero casi todo el mundo invierte con el fin de tener una buena jubilación. Mientras que en Europa la gente no se preocupa tanto en invertir principalmente porque el propio estado es quien se va a ocupar de pagarle la pensión a las personas por lo tanto las personas no tienen que preocuparse por invertir su dinero con el objetivo de poder jubilarse. Esto es como norma general obviamente hay gente que sí que se preocupa y gente que no vale es norma general pero lo que ocurre es que el sistema de pensiones al menos en España es insostenible por lo tanto la gente de mi edad lo más probable es que no lleguemos a tener pensión del estado y es por eso que en toda Europa está aumentando el interés en todo el mundo de las inversiones básicamente por este miedo a no llegar a tener una jubilación pero también lo que está ocurriendo es que está aumentando el interés en el mundo las inversiones pero a la vez la gente en Europa como norma general no tiene mucha educación a la hora de invertir básicamente porque históricamente no hemos invertido tanto como en Estados Unidos pero para eso nacen canales como este con el objetivo de explicarte las inversiones de una forma real y totalmente transparente por lo tanto si no estás suscrito al canal aprovecha a suscribirte ahora y ya que estás aprovecha y deja un buen like a este vídeo no te cuesta nada y me ayudas un montón y ya que estás y por qué no aprovecha para seguirme en mi cuenta de instagram arroba adrian s algo que siempre me gusta recalcar en los vídeos en los cuales hablo de inversiones es que las inversiones están increíbles están perfectas para hacer crecer tu dinero a largo plazo pero las inversiones realmente hacen ricas a muy pocas personas las inversiones están perfectas para oye ir ahorrando y el dinero y que el dinero vaya creciendo a medida de los años pero no están tan enfocadas a hacerte rico rápidamente obviamente hay gente que lo hace pero no es lo normal ni muchísimo menos es más hay más gente que pierde todo su dinero que gente que se hace rica rápidamente la mentalidad adecuada es ganar dinero con un trabajo o con un negocio y ese dinero que vas ganando en vez de ahorrarlo en tu cuenta bancaria ir invirtiéndolo para que ese dinero vaya creciendo año tras año y que lo tengas también trabajando para ti te voy a dejar en la descripción de este vídeo una clase que es totalmente gratis que la doy yo mismo en la cual te explico paso a paso cómo poder crear un negocio que te genere ingresos que te dé dinero para que te lo gastes en lo que quieras o bien para que lo inviertas que como vamos a ver en este vídeo la inversión es importante dicho esto vamos a ver ahora sí que sí la primera técnica para invertir 100 euros la primera forma de poder invertir 100 euros es ni más ni menos que invertir en acciones básicamente invertir en una acción es estar comprando un trozo de una empresa de una forma sencilla cómo funcionan las acciones de una empresa imagínate que apple tiene 100 acciones y cada una de estas acciones cuesta 100 euros por lo tanto si tú te compras una acción de apple vas a tener un 1% de apple y el 1% de apple es tuyo o sea realmente tener una acción te hace accionista y por lo tanto propietario de la empresa y a nivel rentabilidades he encontrado este artículo que es del 2021 que dice que la rentabilidad media anualizada de la bolsa americana es de un 10% anual si bajamos por aquí tenemos más información tenemos por aquí la bolsa americana y nos aparece que en los últimos cinco años ha tenido una rentabilidad anualizada del 16% y en los últimos 10 años del 13% pero que históricamente la rentabilidad anual ha sido de un 10% hace años era realmente muy difícil poder invertir en la bolsa o bien te hacía falta mucho dinero porque no habían las acciones fraccionadas o bien tenías que pasar por bancos que te cobraban un montón de comisiones tanto por comprar como por vender como simplemente por custodia que llaman ellos que simplemente por tener las acciones y al final era muy caro y el hecho de comprar y vender acciones era simplemente para unos pocos pero a día de hoy es súper fácil comprar y vender acciones te voy a dejar en la descripción de este vídeo varios brokers que te permiten comprar y vender acciones con muy pocas comisiones de forma súper fácil todos tienen una aplicación con el móvil es más chicos estoy pensando si hacer una nueva serie en el canal en la cual crear un portfolio de inversión con vosotros e ir enseñando pues qué acciones compro porque las compro donde las vendo bueno un poquito toda la estrategia y la serie básicamente sería pues un capítulo cada semana o cada dos semanas donde coja mi aplicación de inversiones pues vaya comprando una acción vendiéndola y enseñándonos un poco cómo va evolucionando todo así que si te parece interesante esta nueva serie deja un buen like y déjame un comentario para que lo vea y si veo que realmente tiene mucho apoyo lo haré ahora mismo te estarás preguntando cómo se puede ganar dinero con las acciones y con las acciones se puede ganar dinero de dos formas distintas se puede ganar dinero con la plusvalía que es lo típico que habrás visto por las noticias o habrás visto en vídeos de youtube que básicamente es oye compro una acción a un precio la compro a 10 euros y la vendo a 20 he ganado no dinero porque he comprado barato y he vendido caro eso es la plusvalía pero hay otra forma de poder ganar dinero con las acciones de la cual muy poca gente habla que consiste en los dividendos en qué consisten los dividendos básicamente cuando tú compras una acción de una empresa estás comprando una parte de la acción de esa empresa y hay algunas empresas que reparten dividendos que un dividendo es un trozo del beneficio de esa empresa por lo tanto esos dividendos ese beneficio de la empresa lo va a repartir entre todos los accionistas entre todos los propietarios de la empresa por lo tanto aunque tú tengas una acción o tengas un cuarto de una acción o un tercio de una acción vas a recibir pues un dividendo o bien medio dividendo o bien un cuarto de un dividendo voy a enseñarte por aquí cómo funciona con la acción de apple podemos ver pues el precio de la acción de apple pues cuánto ha bajado durante el día de hoy vemos por aquí la gráfica no pues últimos cinco años máximo podemos ver que es impresionante y lo que te comentaba de los dividendos es esto podemos ver que el dividendo de una acción de apple son 88 céntimos de dólar que esto básicamente lo que dice es que si tú tienes una acción por lo tanto si tú te compras una acción entera de apple apple te va a dar cada año de dividendo 88 céntimos de dólar y algo interesante es que este tipo de empresas que cada año ganan más dinero cada año también suben su dividendo por lo tanto pues si este año son 88 céntimos el año que viene igual son 90 céntimos o igual son 92 céntimos y esto va subiendo a medida que la empresa sigue creciendo como puedes ver apple es una empresa que no reparte muchos dividendos menos de un 1% pero tenemos otras empresas como pueden ser chevron corp que es una empresa petrolera de eeuu podemos ver también por aquí pues toda su gráfica de cómo va subiendo cómo va bajando y podemos ver que su dividendo es del 4,70% por lo tanto nos da 5,36 dólares por cada acción que tenemos existen miles y miles de acciones distintas por todo el mundo hay acciones que se enfocan más en los dividendos hay acciones que se enfocan menos en los dividendos hay acciones que directamente no dan dividendos y que todo lo que ganan lo reinvierten en la propia empresa para ganar más dinero y así enfocarse en tener una mayor plusvalía realmente hay de todo y hay todo tipo de acciones vale chicos estoy abriendo por aquí mi aplicación donde yo compro y vendo las acciones como podéis ver yo simplemente tengo un instrumento yo simplemente tengo un activo financiero que no es una acción y te voy a enseñar qué tipo de activo financiero tengo yo comprado y por qué simplemente tengo uno pero te voy a explicar al final del vídeo a pesar de que no tengo ninguna acción en mi broker esto no quiere decir que no me gusten las acciones ni muchísimo menos lo vas a entender al final del vídeo realmente me encantan las acciones y me parecen una inversión muy interesante y desde luego que es más interesante poner 100 euros en apple que ponerlos en comprar un producto de apple enfocado en el largo plazo obviamente personalmente utilizo interactive brokers pero siendo totalmente sincero no creo que sea la mejor opción para los principiantes más que nada porque es una plataforma bastante compleja es difícil de entender es bastante lento que te acepten la verdad que para principiantes no es lo mejor yo mismo cuando era principiante cuando empecé en todo este mundo no utilizaba interactive brokers estoy en proceso de negociación con un broker y estoy intentando conseguir que os regalen a todos vosotros una acción o una fracción de una acción totalmente gratis simplemente por registraros en este broker por lo tanto si es algo que te interesa deja un buen like en este vídeo para demostrarles que es algo que realmente os interesa en cuanto lo consiga si es que lo consigo os lo pondré en la descripción de este vídeo así que nada volviendo un poco a nuestros 100 euros qué es lo que podemos hacer con 100 euros o bien podemos comprar una acción de 100 euros o bien podemos diversificar nuestro patrimonio y así reducir el riesgo podemos comprar 10 acciones e invertir 10 euros en cada una de estas acciones o incluso podemos comprar 20 acciones invirtiendo tan solo 5 euros en cada una de estas acciones la segunda forma o técnica de poder invertir 100 euros es invirtiendo en el mercado inmobiliario y debes de pensar que es una locura invertir en el mercado inmobiliario con tan solo 100 euros y que no es posible pero es totalmente posible y yo mismo flipé cuando me di cuenta de que realmente todo el mundo puede invertir en inmobiliaria de una forma sencilla y rentable y no te estoy hablando de pedir una hipoteca y con esa hipoteca comprar un piso y con lo que ganas con el piso pagar la hipoteca no es una forma muchísimo muchísimo más sencilla estoy hablando de los rates rate son las siglas de real estate investment trust que básicamente son empresas que se dedican exclusivamente al tema inmobiliario y que cotizan en bolsa el modelo de negocio de estas empresas es muy sencillo básicamente tienen un montón de propiedades inmobiliarias que alquilan y con esos alquileres ganan dinero además como te he comentado los rates son empresas que cotizan en bolsa por lo tanto comprar una acción de apple o comprar un rate es igual de fácil los rates son empresas que suelen repartir dividendos bastante altos estos dividendos vienen del dinero que ganan gracias a los alquileres es más y es que los rates por ley tienen que repartir cada año el 90% o más de sus beneficios por lo tanto invertir en rates es básicamente invertir en una acción que te va a repartir dividendos todos los años y dividendos bastante altos si lo comparamos con otro tipo de empresa una pregunta que muchos me hacéis y que yo también tenía esta duda cuando empecé en este mundo es oye estos dividendos a dónde van a llegar van a llegar a mi cuenta bancaria a dónde llegan básicamente estos dividendos van a llegar directamente a tu broker si tú utilizas el broker que sea pues vas a comprar en ese broker el rate y el dividendo te va a llegar directamente al broker y vas a tener más dinero en el broker normalmente el propio broker te va a mandar un email y también te va a mandar una notificación en el móvil diciendo que ha recibido un dividendo y cuánto dinero ha recibido algo que me parece increíble de los rates es que hay rates de todo tipo hay rates que van a invertir en propiedades inmobiliarias como pueden ser edificios para pisos para que la gente vive ahí hay rates que se enfocan simplemente en oficinas hay rates que se enfocan en comprar edificios especialmente para gente anciana para residencias de ancianos hay rates de todo tipo y te permiten invertir en el mercado inmobiliario de formas muy distintas como ya sabéis me encanta ver las cosas con ejemplos por lo que te voy a enseñar tres rates distintos para que veas en qué invierten y cuántos dividendos dan el primer rey que te quiero enseñar se llama visi propietais inc y básicamente cuesta 29 dólares con 74 podemos ver por aquí pues toda su historial cómo ha ido y podemos ver que su dividendo es de 4,77 por ciento y este rey me parece súper interesante y súper distinto porque este rey las propiedades que tiene son casinos principalmente en las vegas lo que puedes hacer para saber qué propiedades tiene cada rey es simplemente copiar el nombre del rey lo buscas en google y todos tienen su propia página web entonces podemos ver por aquí que está la página web de este rey si venimos a porfolio venimos a real estate y nos aparecen por aquí todas las propiedades que tiene este rey y como podemos ver por aquí tienen hoteles y casinos en las vegas y bueno también tienen hoteles normales en otras partes de eeuu pero como anécdota graciosa el hotel que aparece en la famosa película de resacón en las vegas es el hotel césar de las vegas y este hotel césar de las vegas pertenece a este rey por lo tanto si estás invirtiendo en este rey eres un poco propietario de ese hotel el siguiente rey que te quiero enseñar se llama simon propietario group y básicamente es un rey que se enfoca en todo el tema de centros comerciales podemos ver por aquí su gráfica podemos ver su dividendo que es del 4% podemos ver pues una gran caída muchos rey han sufrido una caída porque por el tema del confinamiento no se podía ir por ejemplo a los centros comerciales y por lo tanto han dejado de ganar mucho dinero pero como podemos ver se están poco a poco recuperando y si buscamos siguiente simon propietario en google podemos ver por aquí toda una lista de todos los centros comerciales que tienen como puedes ver es una auténtica locura tienen muchísimos por todo eeuu luego una cosa chicos también muy importante es que este dividendo es el dividendo anual es lo que tú vas a ganar anualmente pero estas ganancias anuales pueden venir o bien con un dividendo anual o bien con tres dividendos a lo largo del año o bien con cuatro o bien incluso con uno todos los meses para saber esto simplemente tenemos que venir por aquí a donde pone fundamental dividendos nos aparece por aquí la lista de los últimos dividendos como podemos ver por aquí podemos ver las fechas de los dividendos y si hacemos clic en mostrar más podemos ver pues las fechas históricas para así tener una idea de cuándo nos van a ir repartiendo estos dividendos y el último rey que te quiero enseñar es un rey más tradicional se llama equity residencial que es un rey que se dedica a todo el tema de pisos residenciales de viviendas residenciales podemos ver que tiene un dividendo del 2% y simplemente si buscamos equity residencial pues nos va a aparecer por aquí pues algunas de las principales ciudades de eeuu y si simplemente entramos en una nos aparece pues toda la lista de propiedades que tiene vale chicos pues dicho esto ya hemos visto cómo funcionan esto de los reyes que la verdad que es súper interesante vamos a ver ahora la última manera de poder invertir 100 euros la última forma para poder invertir 100 euros es gracias a los etf es las siglas de etf significan exchange trade fund que básicamente es un fondo de inversión cotizado realmente la palabra etf hoy change trade fund o todo esto que te explicado puede parecer súper complejo pero es muchísimo más fácil de lo que parece un etf no es más que una lista de empresas es un grupo de empresas básicamente lo que te permite un etf es simplemente comprar un activo como lo que te he enseñado antes y al comprar un activo estás comprando realmente un montón de empresas ya que tú compras un etf y ese etf tiene un montón de empresas dentro personalmente los etf me parecen una forma increíble de invertir tu dinero ya que te permite de una forma súper sencilla invertir en un montón de cosas y estar tranquilo dormir bien por las noches y da igual si una empresa de tu etf cae o bajan las acciones o desaparece te da igual porque tienes muchísimas otras y realmente es algo que no te preocupa y te permite poder invertir estando mucho más tranquilo lo que voy a hacer ahora va a ser enseñarte tres etf es que personalmente me parecen bastante interesantes y después de esto voy a enseñarte qué etf tengo yo porque yo solamente tengo un etf y al final del vídeo vas a entender por qué es así mi estrategia el primer etf se llama vanguard sp 500 etf si venimos por aquí pues tenemos toda la información de cómo ha ido evolucionando y por aquí tenemos el reparto de dividendos y luego chicos si venimos por aquí a la página de vanguard de la gestora de este fondo y venimos aquí donde pone portfolio y management nos aparece toda la información sobre este fondo y si venimos por aquí a portfolio holdings se nos abre una lista con todas las acciones que tiene este etf y si lo filtramos por aquí por porcentaje de fondos nos aparece pues el orden no pues apple que tiene un 6% tal y bueno aquí está toda la lista de las 500 empresas más grandes de todo estados unidos el siguiente etf que te voy a enseñar la verdad que yo flipé cuando me lo enseñaron es una locura el etf se llama vanguard dividend appreciation index found etf shares y básicamente lo que hace este etf es increíble y es que en este efe simplemente están las acciones americanas que lleven 10 años o más aumentando todos los años su dividendo y si en algún momento alguna de estas empresas deja de aumentar su dividendo automáticamente el etf vende esa acción y el último etf que quiero enseñarte es un etf que tiene que ver con los rates básicamente se llama vanguard real estate index found etf y es un etf que lo que hace es que tiene los principales rates de eeuu por lo que lo que nos permite esto es invertir simplemente en un etf y este etf tiene un montón de rates y esto nos permite diversificar nuestra inversión de una forma increíble si venimos por aquí a vanguard nos aparece que tiene 169 rates distintos y por aquí nos aparecen pues todos vemos que tiene american tower court que este básicamente es un rate que se dedica a poner antenas de comunicación y tenemos un montón más que personalmente no conozco pero lo único que tendrías que hacer sería pues simplemente pues copiar esto simplemente lo pegamos entramos en su página web y ellos mismos nos explican a qué se dedican por lo tanto un etf también muy interesante y finalmente chicos para predicar con el ejemplo os voy a enseñar cuál es el etf que yo tengo pero esto en ningún momento es una recomendación de inversión ni muchísimo muchísimo menos eso simplemente es que yo os enseño donde yo invierto pero que cada uno invierta en lo que se sienta cómodo al final para que sea una buena inversión tienes que entender bien en qué estás invirtiendo tienes que estar cómodo tienes que poder dormir bien por las noches con esa inversión y hay un montón de factores y que una inversión sea buena para mí no significa que vaya a hacerlo para ti vale por lo tanto tenemos por aquí ya interactive brokers como puedes ver esta es mi cuenta y yo simplemente tengo un instrumento si os fijáis también yo en mi cuenta de interactive brokers no tengo puesto ni el porcentaje que sube al día ni al mes ni la semana ni cuánto llevo ganado ni cuánto llevo perdido no ni muchísimo menos yo simplemente compro un activo y tengo pensado venderlo dentro de muchísimos años por lo tanto no quiero que el hecho de ver gráficas que suben que bajan porcentajes el rojo verde me influya no simplemente tengo el activo tengo este activo y punto pero bueno entramos aquí el activo se llama vt se llama vanguard total world etf básicamente es un etf que se indexa a todo el mundo básicamente es como el sp500 de eeuu pero en vez de las 500 empresas más grandes de eeuu son las 9000 empresas más grandes de todo el mundo tengo empresas de eeuu de europa de asia de sudamérica de un montón de países la verdad que es una locura y simplemente bueno pues aquí entramos en la aplicación la verdad que no tiene mucho misterio tienes por aquí pues cuánto vale cuánto has invertido los dividendos etcétera etcétera por lo tanto lo que voy a hacer ahora es enseñarte en el propio vanguard que porfolio tiene este etf vale estamos por aquí en vanguard podemos ver que este es el etf y si son emerging markets que son mercados emergentes europa pacífico middle east northamérica que sería américa del norte y otros países vemos que tienen más de 9000 empresas que es una auténtica locura y aquí podemos ver las principales empresas que las principales empresas de todo el mundo siguen siendo las empresas americanas por eso el 60 por ciento de todo el fondo está invertido en northamérica principalmente en eeuu podemos ver por aquí la lista del porcentaje de los países vemos que más de 50 por ciento es eeuu luego tenemos japón uk china canadá francia bueno incluso tenemos si bajamos por aquí tenemos a españa con un 0,6 por ciento de mi porfolio de inversión en bolsa así que nada chicos de verdad que espero que este vídeo os haya servido que hayáis tenido ideas o que sepáis ya donde invertir 100 euros seguramente si estás viendo este vídeo es porque estés empezando en el mundo de la inversión y seguramente estos 100 euros sean los primeros 100 euros que vayas a invertir y el único consejo que te puedo dar es que empiezas a invertir cuanto antes y si puedes hacerlo con una inversión periódica que sean oye 100 euros a la semana o 100 euros al mes es muchísimo más interesante ya que vas a estar mucho más tranquilo y a largo plazo vas a conseguir resultados muy interesantes en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link a varios brokers que yo mismo he utilizado y que sé que son brokers serios así que nada si te ha gustado el vídeo deja un buen like no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón también aprovecha para suscribirte al canal y ya que estamos aprovecha para seguirme en mi cuenta de instagram arroba adrian s y también me encantaría saber y que me dejes en los comentarios si te gustaría que hiciese esta nueva serie en la cual crear un portafolio de inversión en directo con vosotros e ir actualizando cada semana o cada mes de cómo va avanzando todo así que nada chicos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao